Hola, este es un breve vídeo de las herramientas de Makedo o Makedo, de las tres herramientas que hay, el destornillador con punzón, la sierra segura con punzón y el roller. Para cortar es muy importante tener la sierra, ¿de acuerdo? Pero no menos importante tener el roller, porque ¿para qué sirve el roller? Ahora hablaré del destornillador. Por ejemplo, si tenemos una caja de cartón que queremos cortar, ¿vale? Es fácil hacerlo con la sierra, la sierra tiene dos, ¿vale? Tiene una hoja con más grueso más separado y otra más fino, dependiendo del tipo de cartón. Si tú cortas, la sierra corta de maravilla, tanto en un sentido como en otro. ¿De acuerdo? El roller, ¿para qué nos sirve el roller? Por ejemplo, si queremos hacer una hendidura, esta caja ya viene con una hendidura marcada, ¿vale? Aquí y tan fácil como hacer esto. Estas son las hendiduras que tiene la caja. Y ahora lo quiero doblar por aquí. Si quiero doblar, a lo mejor me sale bien a la primera o se me tuerce entero. ¿De acuerdo? Con el roller podemos marcar, cuando queda aquí la marca, y la hendidura se hace perfectamente. Pero además el roller tiene una cosa que a veces no se nos ocurre a la primera y por eso este vídeo. Esta es mi casita, ¿vale? Y esta es la pared que da hacia afuera, hacia el mundo de las herramientas. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero hacer una ventana si empujo con la sierra para perforar o con el punzón, lo que puedo hacer es doblar el cartón, ¿vale? En cambio con el roller, hago uno, dos, tres, cuatro. Dibujo la ventana y lo siguiente, la sierra. Aquí es que tengo precinto a la otra cara. Ahora sí. ¿Vale? Ya con la marca esta del roller, es mucho más fácil que la otra manera no sería, no sé, si aquí no queremos, si queremos que sea una ventana, ¿de acuerdo? Y quedaría la ventana. Si aquí no queremos, si queremos que sea una ventana, ¿de acuerdo? Y quedaría la ventana. Si aquí no queremos que sea una ventana, ¿de acuerdo? Y luego el destornillador, ya por último, el destornillador que tiene el starter kit, viene con las piezas, con los tornillos y viene con un anillo con punzón, ¿de acuerdo? Pero esto, la diferencia es que el punzón se maneja con estos dos dedos haciendo pinza. Y en cambio el destornillador permite empujar, utilizar ya lo que es el brazo y agarrarlo con toda la mano. Bueno, pues eso es lo que os quería contar de las herramientas de Make-Do, que creo que son muy interesantes y dan mucho juego. ¡Saludos! ¡Gracias!